no le debí ay si tú le debí ay Dios mío es el hueso su santísimo y es tu burro maestro ahora es aquí usted va a encontrar animales que yo creo que usted no ha visto todavía el hueso maestro nada más por curiosidad mía porque necesito morirme en paz con eso del F3 cuando tira así si con todo y lo chávez porque yo necesito la curiosidad mato al gato 450 ya tú sabes con uno de los chávez más potentes ya tú sabes es increíble lo de este hombre wow no lo mismo no lo de esa computadora y yo tengo gráfica interna maestro yo creo que tengo hambre ya acá comenzo la aventura este es el mismo pico que yo tenía ahorita pico no eso es como una vainita como una es una perdóname es una semilla maestro no una semilla es una semilla para sembrar ya y ser ellos sembrador venga maestro vamos primero que se hace en Minecraft es buscar madera eso es lo primerito que hay que hacer ok vamos a buscar madera caiga más atrás venga caiga más atrás no hay veces que uno tiene y uno quiere más madera maestro venga hasta la madera ven denle con la mano presionada ahí a la madera ok hasta que se rompa ok bien bien ok maestro en GTA existe un botón que usted le da una sola vez y siempre usted corre verdad si ok no 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 eso necesita lo pienso primo verdad que no eh si bueno en Minecraft eso existe y es legal por si acaso entonces yo quería saber si usted quería que yo le ponga ese botón que usted le da una sola vez y siempre corre y si le da de nuevo deja de correr ah tu dices el toggle no no el toggle el toggle no existe en GTA no ah yo pensaba que si ok no bueno para ponerse lo fácil para que usted no tenga que darle que dos veces a la W que eso es para gente vieja de los tiempos de antes de la opción es de un prontico ahí eso es rápido opciones ok opciones accesibilidad accesibilidad ok y donde dice usted donde dice sprint que dice di que hold en el ese no derecha para arriba ahí lo pasó ahí ese ahí ya lo activo ahora sí dele para atrás entonces dele al control y ahora desde la W ahora no pero no y ahí está corriendo siempre no oh ya ya así ya le llegó exacto así tú estás corriendo siempre ahora mismo entonces si tú le das el control de nuevo ya no corre ya no le llegué le llegaste ahora sí ok perfecto le llegué que siempre andamos duro como un camión déjame yo porque como nosotros perdimos mucho tiempo porque eso de día me tenía a chico parado ya yo pensé que había un niño y una vaina ya tenemos ya tenemos un poquito de madera maestro yo tengo cuatro maderas usted quiere más madera no 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 nosotros estamos bien con esa madera que usted consiguió vamos a hacer una mesa de crafteo ya está bien ahí vamos a hacer una mesa de crafteo vamos a hacer una herramienta maestro porque eso es lo importante la mesa de crafteo yo me he acordado pero a mí se me olvidó la mesa de crafteo usted agarra la madera que usted tiene y usted tiene que convertirla en madera procesada ¿cómo usted lo hace? dele a la E a la E y ahora la madera póngale en esos cuadritos que usted tiene ahí mire la madera procesada ahí y esas cuatro de madera procesada usted le va a poner los cuatro cuadritos que salen ahí ok para más rápido tú das el control pisado el chif el chif eso sí el chif yo lo tengo en control es más la mía ah es que tú estás flow-geteado ¿verdad? sí póngalo en los cuatro cuadritos maestro para usted hacer eso de aquí el izquierdo de aquí el izquierdo ya ahí está la mesa de crafteo nítido sí, ya me acordé ah, pero yo soy un gato y si yo hago así hago un palo ¿verdad? exactamente exacto pero usted primo, pero ¿y por qué en esto lo estamos enseñando? y si hago así hago un pico mira oh no, no ya se fue me guayé córtalo editor córtalo ok para que usted ponga ahora la mesa de crafteo en el suelo ajá ajá el número 3 donde te la tiene tú, Kitty exacto con el otro clic clic derecho no, nada de nada no se pone ahí, ahora sí, chaval ahí está ahora usted con el clic derecho vuelve y le da la mesa ahí, ahí usted crafte el pico y el librito te enseña aquí que tú puedes graficar el maestro sabe ah, pero adiós carajo ellos sí saben y hay cosas que no están aquí por si acaso eso mientras tú vas cogiendo materiales y diferentes cosas te van saliendo diferentes crafteos exactamente como que tú vas aprendiendo maestro según lo que tú tienes encima exactamente por ejemplo si yo le doy piedra ahora usted va a ver que le va a salir en el librito pila de vaina de piedra ahora entonces lo primero era hacer la mesa de crafteo y ya por aquí uno podía ir haciendo de todo de todo lo que uno quiera hay que buscar materiales obviamente según lo que tú tengas puede ir ok ¿qué usted me recomienda hacer? ¿en qué invierto mi primera madera? ok ya yo le di piedra así que hágase un pico de piedra y un hacha de piedra que es el siguiente nivel ok pase esta vuelta me dice entonces que son dos palos dos palos y tres peñones exactamente y ahí mangamos el pico de piedra ok y el hacha y el hacha usted sabe hacer el hacha vamos a ver oh pero eso sencillo sin el libro sin el libro maestro no le de con el libro sin el libro a ver sin el libro sin el libro pase el hacha sin el libro pase el hacha si el pico ok si el pico se hace como usted lo vio ahí en el castelo no pero usted va a ver ahora mismo un hacha se debe hacer de la siguiente forma ubique vamos a ver vamos a ver ajá pan ajá ajá pan pan ajá maestro está cerca no es una sala maestro ah ya no la puede devolver maestro ya la trateó no es nada no es nada haga más palito haga más palito bobo bobo my bad no no pero como que usted está aprendiendo maestro charita compota está bien está bien maestro pero no haga botones es que yo no sé de eso maestro yo estoy jalando mi madera para que no se me quede la mesa ah pero sí sí dele dele yo jale de este lado porque es un botón es que ese lado maestro es para usted sacar los crafteos ya he hecho oh ya gare gare si tú jalaste de ahí ya te quitó lo de este lado ya exactamente ok entonces vamos allá los dos palitos ok vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok vamos allá ajá 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 el hombre el hombre el psicocario sin abrir libro ni nada maestro pero usted está burlao y que adiós porque yo soy un malo el creador de Minecraft me tiró en estos días y que para darme un contrato una vaina ay me tiene que pegar ahí maestro que pasa no pero tranquilo me va a creer las habladurías déjeme mentir un chingo vamos a seguir entonces tenemos un pico y hay una hacha ya estamos encaminados tenemos la vaina maestro entonces por si me viene una vaina una araña me quiere brincar pero quiere una espada hágase una y vamos a ver si usted también inteligente ya sabe hacer sin el libro vamos a ver oh pero eso es Minecraft es muy intuitivo en verdad en verdad sí sí tiene toda la razón vamos a ver una espada como sería de elemento según mi cálculo yo entiendo que una espada sería como que de la siguiente forma no 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 hay uno ok yo lo voy a poner en contexto mira lo voy a poner en lógica una espada no tiene tanto palo como una herramienta eh entonces tiene un vaina largo me entiendes tiene vaina de piedra larga exacto es una vaina larga ya cálvaro maestro pero hay que bocalo bárbaro la pregunta me es que hacemos nosotros cogiendo lucha aquí hay un librito nada más hay que darle ahí mira ya me hicimos ahorrando un par de minutos en maganería pero no está bien está bien tenemos que estimularle el cerebro para que usted aprenda. Es verdad. Ahora, ¿qué es lo que usted dice, primo? Una vaina larga. Una vaina larga de piedra. Una vaina larga. ¿Usted entendió? ¿Entendió? Entonces, yo me la podía dar los machetazos. Exacto, pero no me dé, maestro, que si no me voy a matar. No, yo no le debo dar. ¿Cómo yo recojo los míos, entonces, ahora mismo? Con la hacha. Todo lo que sea de madera, maestro, con la hacha. Con la hacha. Yo la recojo crafteándola, así, o sea, picándola. Es el pico, es el pico, maestro, con la hacha. Pero si usted lo quiere hacer más rápido, es con la hacha. Todo lo que sea madera, con el hacha, todo lo que sea mineral y vaina de piedra, con el pico. ¿Entendió? Entonces, ¿dónde es que yo abro mi inventario? A la E. A la E. Ok. Ahora sí. Si yo si prieto así, ¿cómo me veo ahí? Ah, no, es un flow negro que tengo, un flow de embolsero. No, maestro, usted tiene un flow vaina, con los pantalones bajitos y vaina así, de la ronda. El cojo. Un ladrón, un ladrón. Ya, ya. Ok. Ok. Ahora, la siguiente vuelta es conseguir comida, maestro. Hay que buscar animales para darle la madre. Ah, por aquí. ¿Dónde está? Por aquí, camarón. Venga, maestro, venga. Vamos, vamos. Vamos por aquí, que por aquí siempre aparecen vainas. F5, F5 que se hace. Oh, se abre, se pone en... Oh, ya. Sí, se pone en tercera persona. En efecto. Qué duro. Mírenme el flow ahí. Ah, pero en el chat, ¿sabes, hermanito? En el chat juega Minecraft, callao. Maestro, esa gente sabe de eso. Usted tira su chín de queso de vez en cuando, atento a coro. Oye, di que queso. No, pero eso a veces, mi hermano. ¿Qué pasa? No, porque hasta usted está con su bluchi, mi hermano. Yo estoy tirando muy claro. Y queso azul. Maestro, aquí hay una oveja para que le venga. Ok. Hay que tener cuidado de no caerse de cabeza por aquí, ¿verdad? Sí, exacto. Sería bueno que no pase. Maestro, cuando usted le dé click, va a salir una barra que carga. Tiene que esperar que esa barra cargue para darle de nuevo. Exacto. Ya le meto, pero usted se apreste rápido el tío. Ah, pero yo soy un gato. Esa carne no se puede comer cruda, se imagino, ¿verdad que no? Se puede comer cruda, pero no tiene tanta efectividad como si fuera... No nutre tanto. Exacto. Exacto. Entonces, vamos rápidamente a craftear lo que es un alto horno. Perdón, un ahumador, que eso es lo que cocina la comida. Déjenme buscar piedra, espérenme, que me faltó piedra por conseguir. Déjenme lo seguro. Ok, no, pero vamos a buscar, mío, porque enseño a buscar piedra también. Eso con el pico, ¿verdad? Sí, exacto. Dele para abajo y ya, y aparece piedra de la nada ahí. Aquí yo sí lo puedo dejar pegado, no tengo que esperar. Exacto, usted no tiene que esperar a nadie ahí. Ok. Mira, y baja con cautela y de todo es smoking. El loco, el inteligente, yo no entiendo, eso me está dando miedo a mí, que él sabe tanto. Ok, ya tenemos demasiada piedra ya, vamos. Tú no la recogiste, tú no bajaste. No la recogiste, maestro, acuérdate que hay que recogerla. Ah, hay que recogerla, la que cae allá. Yo pensé que me la daba en automático. No, maestro, ojalá, pero no hay que recogerla. Pero ya no importa, ya. Ya tenemos todo, vamos a subir. Vamos allá, entonces. Entonces, maestro, mire, esto es un ahumador, ponga su comida ahí. El hueso, pues lo comió Luis de una vez. El cuadrito de arriba va la comida y en el de abajo va algo con que cocina. En este caso tenemos madera, le ponemos madera. Aunque la madera no es muy, muy eficiente, pero igualmente es lo que tenemos para resolver. ¿Y qué quema mejor que la madera? El carbón. Oh, si no me lo dice, no me lo imagino. Wow, qué duplido soy gente, cómo no me llegó a la cabeza. Carbón. ¿Y ahora de qué está hecho el carbón mío? Yo no sé. De madera. Hay un carbón mineral. Hay un carbón que es muy... Exactamente. Hay un carbón mineral y otro qué. Y otro de mina. Mira, por ejemplo, mira, 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 mira. Ve, aquí mismo le pone el ejemplo. Mineral y uno de mina. Y el mineral no es porque viene de la mina. Coja su mulo. Coja su bendito mulo. Mire, mire, mire en ese horno. Ok. Májate, mire este horno aquí. Denle clic derecho a este horno que está aquí arriba para que usted vea el carbón que se hace. Es el carbón vegetal. Carbón vegetal, ok. Es con madera que se hace. Exactamente. Ahora hay uno que es mineral que tú lo consigues en la mina. Hay uno que es mineral y otro que viene de la mina. Dice Mockingbird. Uno vegetal y uno mineral. Yo dije que no es mineral y esto viene de la mina. Miguel Quina, yo sí soy bruto, man. No, bruto no, man. Usted es un gander. Lo que pasa es que usted no está acostumbrado a dar clases. Usted está acostumbrado a jugar y a meter manos. Usted no anda explicando. Dice esto lo que usted hace en Minecraft o qué. Es verdad. Usted tiene razón. Usted tiene toda la razón. Usted lo está haciendo bien, ok. Ya tenemos comida. Tengo la barriga harta, los corazones y el cien. ¿Cuál es el siguiente paso? Realmente lo bueno es conseguir bien de comida porque no tenemos tanta. Oiga, para cuando usted metas para allá para la cueva, farmear, tenés de todo. Pero este hombre me calla la boca de una vez. Si me meto esto, tenemos que ir para la cueva después y farmear todo. ¿Y los conejitos se comen? Sí, sí, sí. Quiero que yo dan una carne. Pero un bobo agarra esta vaina. No, no, no. Olvídese de eso, maestro. Venga. Pero eso tiene una flecha que hay que darle, mío, porque así que machetazo y quien lo agarra. No, maestro. Venga, aquí hay cerdo, oveja, vaca, de todo. Venga. Vamos a buscar cerdo, oveja y vaca. Baja el paso para que no se den gran en los pies, por favor. ¿Ustedes están bajando, eh? Sí, estamos bajando. Baja. Imagíname, yo se me perdí en una. Ya lo vi, ya lo vi. No, míralo aquí, que estamos aquí. Baja un ching al paso ahí. Entonces, cuando tú vas agachado, ¿es mejor? O sea, en una ocasión muy delicada, que te pueda caer, tú vas agachado, ¿no? Para bajar lento. Exactamente, exactamente, exactamente. ¿Es seguro, sí? Ah, pues yo tengo un ching, me quedo un ching ahí. Exacto. ¿Cuánto? ¿Tienes mucha comida, primo? No sé. Pues yo me acuerdo, un ching, ¿verdad? Sí, pero con eso resuelvo un poquito, pero es bueno conseguir un ching más. Vamos a dar una vuelta aquí por el vecindario, a ver si aparece. Date una vueltica por ahí, lo que es arriba. Ya nos quedan par de minutos, ya estamos a ley de par de minuticos para terminar la sesión de hoy, pero me está gustando la vuelta. Vamos, maestro, esto es de una vez, venga. Ok, nítido. ¿Qué tan difícil es un principiante de hacer un waterdrop, maestro? Caer de allá del cielo y... Yo puedo ponerlo a hacerlo, si usted quiere, para cuando usted se vaya a ir para roleplay. Lo hacemos como vaina final, para su práctica. Ok, esa es la prueba final antes de irnos y un waterdrop positivo. Exacto. Niño queso, yo sí, yo sí por hoy, por hoy. Yo sí soy niño queso por hoy. Ok, 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 ok. Mire, pero no lo tapes, maestro. Espérate, jorón, jorón. Me dice que lo que es esto, mi amigo. Para que lo vea. Ah. El hueso, pues mira. El primo hace trabajo en caoba, mira, se lo chupó con arena afuera el agua. Él es un duro, sí. Él puso todo eso para que el agua se quite. Hizo una presa. Es un tigre. Entre la picasso a eso. Pique eso, maestro. Yo de lo presionamos ahí, eso negro. Ahí. ¿Y qué es lo que está dando eso, maestro? Carbón. Eso es carbón. Eso es carbón, maestro. Y lo que le está dando, ¿qué es el de experiencia? Oh, ya. Es su experiencia, ya. Bálvaro, el carbón es negro, como yo. Ahí, ve. Es la vaina, maestro. Usted sabe de eso. Entonces, ahora... Ah, pero yo se farmea, mi gente. ¿Qué es lo que usted dice? Primo, ponga la comida que usted consigue en ese ahumador para que Javi ponga el carbón. Vamos a darle, primo. Estoy en equipo, normal. Yo pongo el carbón, quita la carne. El ahumador, mírelo ahí atrás de usted. Ahí, mírelo ahí. Ponga el carbón, ahí abajo, abajo. El hueso es demasiado. No, pero usted puede poner de todo eso. Eso no es nada. Eso se pone en orden. Y si yo quiero dividirlo, por lo menos quiero sacar cinco de ahí. ¿Cómo yo saco cinco, nada más? Bueno. No, es por mitad. Exacto, es por mitad. Si usted le da clic derecho, exacto, saca la mitad. Ya le llegué por mitad, se divide. Exacto. No se puede sacar de aquí la cantidad que te da la gana. Déjame ver más o menos cómo va. Ahí está en término medio. Ah, no, está cocinado ahí ya, ¿verdad? Claro, maestro. Ya en el otro cuadrito ya está cocinado y se puede comer nítido. Nítido. Ok. ¿Cuánta comida es suficiente para tú meterte para una mina? O sea, a farmear. Nunca es suficiente. Siempre se necesita. Siempre se necesita. Pero ¿con cuánto te dice ok y me fui? Dependiendo del nivel, usted por lo menos con 20, 25, usted lo hace. Con 20, 25 chuletos. Exactamente. 20, 25. 20, 25 chuletos, usted está tranquilo. Ok. O sea, que esto no da ni quiera para mí solo. No, porque como usted anda con nosotros. Exacto. A uno nunca le va a faltar. Los tigres, si no hay, se le inventan. Más que le deberían meter que tú te mocho un pie como la película del hoyo y te lo comas. Sí. Ok. Vamos a poner una mina de un prontico. Ya que tenemos un poquito de comida para que el maestro vea. ¿Tú crees que entremos directamente a la mina o lo dejamos ya para mañana entrar? No, eso se queda para la próxima clase. Hoy lo que hay que intentar es water drop. Está bien, vamos a hacer el water drop. Maestro, yo espero que usted me espere para la siguiente clase porque la semana que viene yo voy para Nueva York. Ah, pero llévese una lata para allá y que lo que. No, maestro, porque usted sabe que es una visita rápida. Una semanita. Óyelo. Nosotros lo esperamos porque en verdad yo le voy a meter al Minecraft. El primo y yo mientras tanto, lo que usted brega, vamos ahí, usted sabe, desarrollando. Exacto, el primo es que lo eduque. Y primo, cuando tú necesites este servidor, dime para encendelo. Está bien. Está todo, está todo. Exacto, vamos a hacer el water drop. Vamos a hacer el water drop entonces. Déjame yo me mete mano. ¿Usted está seguro que usted cree que lo va a hacer? ¿Eh? Ah, le voy a enseñar cómo hacerlo, pues. O sea, el reto es... Podemos despedir siempre la clase con water drop hasta que yo me lo aprenda. Ah, tú ves, me parece heavy. Es una buena idea. El hueso está volando el hombre, mira. Está hackeado. Claro. Activo los cheats. Yo le voy a hacer una plataforma pequeña para que usted entienda cómo funciona. Ok, de ahí yo me parto los pies y ya, así me caigo. Exacto. Seco quedo. O sea, yo no creo que se muera desde aquí, pero pierde mucha vida. Ok. Yo no lo conté, en verdad, maestro, no. Yo le di para arriba. Oh, pues yo le digo ahora mismo cuánto hay. Dos más dos son cuatro y cuatro más cuatro son ocho. El hueso está ahí arriba. Agarre ahí. Déjame traer el primo. Pero. Iba a escribir el primo y es verdad que es Frank Camarón. Ahora sí. Cuidado si se me cae el primo. Ok, entonces póngase el agua en la mano, maestro. Ajá. No se tire, no se tire. Clí derecho al piso para que usted vea cómo funciona. Dele clí derecho al piso ahí. Usted vea qué se pone. Ay, me caigo, me caigo, me caigo, ayúdame. El pase para arriba y de... Ay, 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 ay. No se mueva, maestro. No se mueva. Ay, 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 ay. No se mueva. Ahí. Ya recogí mi cubo. Ok. Recogí mi cubo. Entonces, mire, cuando usted esté a punto de tocar el piso, tiene que dar clí derecho para que se ponga el agua y usted se salve. Justo antes, justo antes. Ah, pero me salió el water drop porque el agua que yo tenía aquí arriba se debordó y me paró allá abajo. Sí, pero eso no es water drop ya porque eso te puso el agua que cayera y que lo esperara. Pero es que usted se le tira así. ¿Se puede hacer el hueso? No, no, eso no es válido. Eso ya es... El water drop es como que una caída. Exacto. Déjame yo... Espérese. Espérese una pregunta. Si yo estoy en una serie y yo tiro mi agua para que caiga como cacada y no me quiero desgranar y me tiro... ¿Es válido? Eso también es válido. Si no lo restan de que water drop ni nada, claro, usted puede hacerlo. Usted tira su water drop. Entonces... Ok, sería clic derecho. Tengo que tener la cámara full para abajo para que caiga justo en mi bloque. Exactamente. Que esté en el bloque que usted va a caer. Mire, fíjese en mí, por ejemplo. Yo me voy a tirar. Mire. ¿Vio? Yo no lo hice. Se ve fácil, eh. Pero usted tiene que dar clic. Usted me ha visto a mí guayando el M4, amigo. Que se ve sencillito. Sí, se ve facilísimo. Es un pan comido. El bobo es cuando usted se sube y que le deja guayague, es de grana. Exactamente. Maestro, jugando usted quiera. Nos fuimos con Dios. Dele. Vamos allá. ¡Ay! ¡Ay! Mira. Me desmantelé. Que mira de que es durísimo. No, no, no. Pero hizo la acción. Lo hice tarde. Vamos a intentarlo. Vamos a quitarle este pedazo. Que eso fue por este pedacito que lo jodió fuera. Vamos a intentarlo a la última. Que si en esta vuelta me caí y me degrané. Ya no me queda la vida. Déjame subirlo a los dos. La última. Que ya no vamos para GTA. Oye, ¿qué? Y yo creo que es una clasecita diaria. En par de semanas. Yo doy clic, maestro. ¿Qué opinas? Maestro, oígame. Llévese de mí. Una clasecita de nosotros, el primo y yo. Mire. Bebé, pues. Ok, nos fuimos. Dele. Me fui. Papá Dios. Si me degrané, sé que fui tu mejor guerrero. Vámonos. ¡Ay! ¡Uy! ¡Pajo! ¡Lo hizo, maestro! ¡Tú estás loco, eh! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡En su primera clase! ¡En mi primer intento! ¡Waterdrop! Bueno, el segundo. Porque es el primero que así me rompo los pies. Pero usted... Usted está... A otro nivel, ¿eh? ¿Lo hizo? ¿Qué es lo que? ¿No te ha otro nivel, maestro? Maestro, yo lo que puedo es poner una plataforma un chismón para arriba para ver si es verdad que usted para. Maestro, no. Vamos a dejarlo así, que terminó bien. ¿Me va a dañar la baile? Ah, no. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Terminó la primera clase del día de hoy, entonces. Terminó la primera clase. Déjenme hacer la introducción. Y bueno, chicos, les habla RDJavi777. El día de hoy vamos a tomar mi primera clase de Minecraft. Mi primera clase de Minecraft. Y hace un waterdrop en la primera clase, maestro. Es increíble, pero cierto. Eso es algo que no se puede creer, pero eso es así. Otro nivel. No, ya está bueno. Por hoy ya, hay que dejarlo ahí. No, no, no. Dele para allá. Dele para el GTA. Me le manda un saludo al cojo. Tato, le vamos a mandar un saludo, maestro. Pero gracias, thank you very much. Lo queremos. Ya ustedes saben. ¿Y cuándo usted se va, una pregunta? Me voy el lunes. Ah, pues mañana usted va a estar activo. Yo voy a estar activo mañana, maestro. Si usted me dice, si usted me... ¿A qué hora es que usted prende? ¿Verdad? ¿A las ocho? Sí, a las ocho y media. A las ocho y media. Un par de minutos después de prender, vamos a arrancar con la clase. De una vez. Para que tengamos tiempo para después jugar GTA. Exacto. Yo voy a su sacrificio. Yo voy a estar en mi casa por usted. Lo voy a poner allá en mi casa para que así lo hagamos bacano. No, no puede ir para allá. Vamos a romper, mi hermano. Primo. Ustedes saben. La gente de RD, déjame un saludo. Los quiero. Dele, ¿usted sabe que usted está frío en la company? Claro que sí, claro que sí. Primo, met esta mano. Vamos a pedir a primos. Dele, mi hermano. Dele. Primo. Creo que gente, ¿se escapa petan, sí o no? Sí, y es fácil. Y es falo. Se escapa petan, sí. Y es fácil. Y de cojito. Alguien, Clay, pues está virado. Está virado. Está virado, no, pero está frío. La company se machuó. De machu. No, no, petan. Sacrificó el pellejo por el cojo la temporada pasada. Para que estén claros. De ching. Pero vamos a ver en este abrazo de los enemigos. Porque lamentando el gaso por uno, pagan todo. Me hicieron no querer saber de policía. Bueno. Vamos a ver qué pasa, eh. Son cosas que pasan. Pasan qué cosas. Primo, yo te sabe. Por mañana le dimos, te soporta. Claro que yes. No, pues lo hicimos ahí. Bonito, entonces. Un abrazo, tato. Nos vemos ahora en rol. Huevo a la lata. Suapata. ¿Cómo viene la vuelta? Lo que decían que yo no voy a aprender nada. Waterdrop en la primera clase. Barbarazo. Y aprendiendo nítido. Aprendí a craftear. Aprendí a hacer una mesa de crafteo. Aprendí a buscar comida. A buscar carbón. Hace una espada, hace un pico. Vamos bien, loco. Y esa clase de Minecraft. El que la ve, que no sabe. También va aprendiendo conmigo al mismo tiempo. Entonces, está heavy. Y ahora vamos para GTA. Porque la vida es una y nacimos para morir. Nos fuimos. Gracias.